Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android llamado Mythical Knights Vemos que el juego se encuentra en inglés Chequeando recursos Y entrando Vamos a ver, aquí movemos al personajete Vamos avanzando Abrimos el portal CT Por ahí no podemos ir, voy a ver si hay algún cofre o algo por este otro lado Que eso está cerrado, no me dejan entrar, pues nada Pensaba que igual teníamos algo por aquí escondido Algún cofrecillo, algo, no se ve nada Si a primera vista, mira, ahí lo está el cofre Pues abrimos A ver, personaje, ahí vemos el equipamiento Equipamos Más de poder de combate Y para atrás Pero automáticamente Ahí tenemos el minimapa Abrimos el portalón, a ver si nos dejan Y a seguir avanzando Abrimos el siguiente portaloncite Ahí tenemos al boss Vemos que para comenzar nos dan 100 monedas 3000 gemas y 20 bolitas de estas Ahora ya nos dan también habilidades A ver que hace esto de aquí Vemos nuestra vida Vemos la del boss De momento cae bastante bien A ver que usa la habilidad especial Se ha hecho más grandote Pero A ver si a simple vista No hace nada Vale, acaba con nosotros Sin más Ahí nos coge el alma Un alma fresca Cargando recursos Imagino que ahora nos llevarán a la pantallita principal Ahí creamos a nuestro personaje Vemos cómo podemos elegir si queremos ser chico o chica Estilo de pelo Ahí, 4, 5, 6 Me voy a quedar ya con este Cara Venga, mismamente Y nombrecillo por aquí Crear Esto fuera Vemos ahí bloqueado, bloqueado, bloqueado Bienvenidos aventureros Aquí tenemos check-in No sé si me dejará darle Dice que vamos a la batalla Nos venimos aquí a la 1-2 Y Entramos A ver si podemos romper la caja Amigo, aquí podemos comprar Por sencillo es una llave Con gemas No vamos a comprar nada Tira para adelante Y aquí vemos las misiones Destruye 10 cajitas Y purifica El cristal De momento Aquí no tenemos salida ninguna No sé si esta podemos usarla Evasión Doble clic Nada Doble clic Arrastramos Eso es Vale, hay que arrastrar Para usar la evasión Cilla esa Fortalecimiento Desbloqueado Desbloqueado Pocióncillas Ahí vemos arriba Un portal cerrado Aquí tenemos otro portalcillo más El minimapa Vamos, túrales ahí Pocióncilla Una cosilla más por ahí Vale Veamos que si no clickeamos Sobre el oponente Pues Eh Me están matando Vale, menos mal Que ha subido de nivel Y ha subido de nivel Se le restaura la vida No contaba yo con gas Estaba viendo que me estaban Bajando una burrada a la vida Y no tenía pociones de curación Si tenía de mana Pero no tenía de curación Vamos a ver Vamos al punto este Y nos cambian de mapa O nos teletransportan A otro lado A ver qué pasa Lo largo es que tarde tanto en cargar A ver Vamos Enlazamos Ahí sí ¿Qué haces con eso? Enlazado satisfactoriamente Defensa más uno El agua extra no me deja coger nada Abrimos portalcillo Bueno, igual el arma aquel Tenía que haberlo equipado Y no Enlazarlo allí Ya tenemos aquí una habilidad Romperme las cajas Una Otra Ya solo falta una Ahí está Más enemigos por acá Y por ejemplo Lo que no veo La barrita de experiencia Ha desbloqueado dos habilidades Vale Pero no tenemos yo Aquí la barrita de experiencia Es que no la veo aquí Por ningún lado Veo aquí las pociencillas Persona Ah, vale Debe de ser esta Nivel 4 Esta De aquí abajo Por acá Tenemos equipamiento nuevo Que le podemos poner Equipamos Ah, sí lo tiene ahí Y Equipamos Recompensas del aventurero Ahí sí Venga Misiones Nueva misión Esta está completada Purifica el cristal No sé Queda con purificar el cristal Y ahora Vamos a ver Tú te me cierras Porque si no me Austruyes visibilidad Ábreme el portal Z A ver si es por aquí Da desayuno Uf Pichan a sacar bastante vida Lo que no me gusta Es que me están dando De maná Pocioncillas de maná Pero no me dan Pociones Para restaurar Rápido El cofrecillo Este Vale Ahora sí Usamos habilidades Bien Eso no da nada Bien Pocioncillas de curación Pocioncillo por ahí Úsame las habilidades estas A ver si me dejan Vamos que puedes Vemos como tiene robo de vida Úsamelo Por poquito Aunque estaba nada de vida Preferí usarlo No vaya a ser Que me capa ahí justo al final Añadimos Bien Vemos el cristal Z Y ahí lo hemos purificado Con lo cual Ya está esto Completado en principio No quiero pensar Increíble A ver el pergamino Está seguro De que quieres Regresar a la ciudad Pues sí Porque aquí ya no pintamos nada Y ahí vemos Todo lo que hemos adquirido Pues ganado Ok Arrastramos A ver el herrero Ropas Fortalecemos Fortalecerá un clic Lo más cómodo Debería de ponérmelo todo a un clic Misiones Las que hemos completado Que podemos ir reclamando A ver si me deja reclamar más No me indica por aquí Que vamos a la siguiente Me deja ir ahora para atrás No El tutorial De momento Nos tiene bastante capados Bueno A ver Por aquí Ah Valtor Es el vendedor No No te voy a comprar nada Mira Es que aparte Reacciona también Un poquito lento Abrirlo usando diamantes Tenemos diamantes Vamos a cogerlo todo Entonces aquí Debe decir que tenemos Un nuevo equipamiento Mejor Para ponerle Venimos por acá Esta lo más mejor Me la equipas Y este también es mejor Me la equipas Un poquillo más De poder de combate Quiero ver si hay algo más Por aquí abajo Tú rompeme esto Nah Por ahí abajo está todo Reventado Pues nada Ahí vamos Bien Pocióncilla de curación Ya tenemos dos Y una de mana Misiones que tenemos que hacer aquí Mata cinco arqueros Y completar La mazmorra Pocióncilla conmigo Tira por aquí arriba A ver si hay algo Nah No hay nada Nueva habilidad desbloqueada Pocióncillas Por aquí Eso no tiene salida Y tenemos dos Uno por arriba Un portalón por arriba Y otro por aquí abajo Vamos a ir probando Por el de aquí abajo Vemos ahí que tenemos Un barril de vinamita Y un portal Tinta al CT Tú que eres A ver la tienda esta Para comprar pociones Y pergaminos Yo de momento Tengo suficiente No voy a comprar aquí nada Esta me la deja abrir Esos turrales ahí Todos fuera Vamos a ver Eso nada Esa hierbita nada Ahí arriba Ahí arriba tenemos Una gemillip Una piedra Tras de estos Comandas de barra de vida En breve se sube de nivel No debería de faltarle mucho Eso es nivel siete Decía más que nada Para no tener que usar pociones Y a seguir Vamos a por aquí abajo Otra vez Creo que ya hemos llegado Aquí al final Si me pinta Bien La habilidad especial De este es tunea Y este está Dame lo todo ¿Por qué no me lo recoges? Es porque Vale Me dice que tenemos esto lleno El inventario lleno Desbloquear nuevos huecos No tiene suficientes diamantes Vale Entonces si quiero por ejemplo Destroy Destroy Equipamos Eso es Tú podemos usar este por ejemplo Me falta otro más Sistema de mascotas Desbloqueado Ahí creamos otra torre No sé para qué Le he creado eso ¿Cuál es su finalidad aquí? Eso supongo que sea Por si morimos Volver a nacer ahí Más que nada No es para otra cosa Y esto creo que es para entrar En la siguiente mazmorrella Correcto Y la misión todavía Tengo que marcar A cinco Marqueros Cogeme eso Otro Exposivo más No los he probado Así que vamos a probar Hacer un exposivo aquí Mira Revienta con todo Casi mejor exposivos Guardarlos Contra los bosecillos Aquí no tengo equipamiento ninguno Ya le he puesto todo Sintiéndolo mucho No tengo nada para equiparte Por ahí no hay salida La de arriba parece que está bloqueada Pues toca ir por la de aquí abajo Más monedillas ¿Cómo andas de nivel? Voy a tener que usar una pocioncilla de curación A este paso Por aquí arriba tenemos algo aquí Ataque más dos Escúchame la habilidad Porque si no Te van a matar A ver si Bien Perfecto Subido de nivel Has subido de nivel Otro portal Por aquí Nueva habilidad desbloqueada Más enemigos Por aquí abajo Por aquí no hay nada Por este otro lado A ver si me dejan pasar Es que había un cofrecillo Mira tenemos un cofrecillo aquí A la izquierda No lo había visto yo Voy a ver entonces Si me dejan aquí cogerlo Me invento el cofre Explosivo y piedra de fortalecimiento Un poquillo más de vida Más poder de combate Mira, ahí tenemos un portal abierto Pero tenemos que ir hacia abajo Vamos a ver Tu mente va avanzando Eso es, ahí Todo es fuera Bueno, aquí ya no hay más salida Seis más de vida Por acá no hay nada Voy a abrir estos dos Y cógeme eso Explosivos Bueno, explosivos vamos teniendo bastantes Y otro sitio más sin salida ¿Cómo no? Esto me imagino que sea otro explosivo más No, una llave Vamos a tirar ahora hacia arriba entonces Por aquí ya no hay más por dónde ir Este portal 7 está cerrado Eso es, acaba con todo el salido del tirón ya Este se resiste un poquito más Pero no es lo suficiente Piedra de fortalecimiento Esto está Nos cambiamos de zona A ver, ábreme esto ¿Cómo andas? Eso es Sube de nivel Bien Me dice que el inventario lo tenemos lleno Para no variar Esta me la equipas Este me lo destruyes Este para qué es Para revivir instantáneamente Destruyes Este no me sirve tampoco Destruyes Más que nada Pérdete dejando un par de huecos Y se me acaba de Loquear esto No sé por qué Uno fuera Otro fuera También Vamos Aguanta ahí Por aquí arriba No tenemos nada Brick No sé qué sea eso del brick Bueno, la flecha nos dice que vayamos por arriba Pero yo quiero ver si hay algo interesante por aquí abajo En principio esto no tiene salida Y hay otro portal más Debo usar una decoración por aquí Y pégala a estos Igual porte demasiado aquí Por suerte nos dan aquí bastantes cosas Y podemos coger el portalcillo Y bueno, más o menos como vimos ya Lo más básico Yo esto lo dejo aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!